Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior, comenzamos la disposición de conformar una fortaleza o una fuerza, una región en el norte donde fortificarnos para soportar los ataques del caos. Hasta el momento apoyamos a Middenheim y a Nordland para expulsar o para hacer retroceder a algunas fuerzas menores del caos y a algunas bandas de las tribus de Norska, de bárbaros de las tribus de Norska. Sin embargo, aún esperamos el ataque principal a las órdenes de Arcaon, acompañado por Sigval, Kolek y Sartuel, el monstruo de Sench. Pero, en ese proceso, el emperador está en este momento tomando a Hergik y esperando la recuperación de su ejército por colonizar a Hergik. Y estamos muy bajos en nuestros recursos ya que estamos soportando la carga de tres ejércitos, ya con unidades decentes en su mayor parte, aún todavía tenemos algunas unidades inferiores, pero no tenemos los recursos para soportar ejércitos completos con las mejores unidades del imperio. Bueno, entonces estamos soportando tres ejércitos. Uno de ellos... Vamos al mapa. Uno de ellos está en el sur de Silvania, atacando a los orcos que tienen invadidos Subvar y Ockhammer. No podemos tomar estos territorios porque están en las montañas. Pero podemos eliminar a los orcos y esperar a que los enanos las recuperen. Entonces, tenemos a un ejército a las órdenes del Mariscal del Reich, Alberich el Acorazado, peleando en el sur para controlar a los orcos. Mientras, en el norte, el emperador, Karl Franz, está intentando colonizar Hoagland y probablemente después intentemos colonizar Ostland con la intención de tener una zona fuerte en esta región para controlar los primeros ataques de Arcaeum. y, en lo que eso sucede, estamos rápidamente lanzando al tesorero Baltasar Gert al norte, para que gale experiencia, pero también para que saque y destruya algunos territorios o en algunos campamentos de los Skelling bárbaros de Norska y hacernos de recursos para así poder desarrollar nuestras ciudades. Por lo cual, también estamos atacando en el sur a los orcos. Bueno, no me alargo más con la explicación. Ese es el plan en general. De momento, al parecer, Reichland está en orden. La tenemos fortificada, pero aún nos falta desarrollar algunas... algunas... algo de infraestructura. Lo mismo nos ocurre en Stirland. Aún tenemos que desarrollar infraestructura en Silvania Occidental y en Silvania Oriental. Lo mismo, nos falta desarrollar infraestructura, pero necesitamos recursos. Y esos recursos nos van a dar los ataques contra los Skelling y los orcos. Más bien, contra las tribus de Norska y los orcos. Revisamos. Ya no podemos mover más a Baltasar Gert. Acaba de tomar Carl Franz. Y acaba de iniciar el asedio el mariscal Alverick, el acorazado. Y no podemos atacar Ockenhammer porque está fortificada. Y tiene una buena guarnición con algunos trolls. Entonces, vamos a esperar a que se desgasten. No tenemos demasiada prisa. Vamos a dejar que se desgasten. Mientras nosotros nos concentramos en las batallas en el norte. Ya logramos que se replegaran varias fuerzas tanto de los guerreros del caos inferiores como de las tribus de Skelling y Varr que estaban presionando sobre Mirenland y sobre Nordland y que ya destruyeron Ostland. La marea maldita ha llegado a una horda del caos una oleada implacable que arrasa todo su paso sin embargo hasta las olas más salvajes acaban retrocediendo y permiten a los exhaustos supervivientes arcojan los restos en la orilla. Nos hemos salvado gritan sin querer que las olas sin querer ver que las olas siempre vuelven. El viejo mundo ha sobrevivido a la masacre pero otra ola se aproxima desde los malditos desiertos del caos. Esto significa que ya viene Arkeon en esta ocasión Arkeon, Sigval Kolek y Sarteoel o Sarteoel Entonces como ya está arrasado Kislev van a saltárselo y van a llegar directamente sobre Berhafen y sobre Harge entonces ya vienen en camino Bueno ya no se puede mover como voy a llamar Baltasar y tenemos agentes tenemos a Leopold Todbringer protegiendo esta región de los constantes ataques de los agentes orcos sin embargo bueno ahorita no podemos hacer mucho contra ese tenemos a Boris Swaft que estaba explorando vamos a enviarlo a Hergik a disminuir la corrupción tenemos a Baltasar y a Grisborne y a Alverich al acorazado por aquí viene otro agente de los orcos afortunadamente ya destruimos a los vampiros y eso nos da un respiro en este flanco sobre todo contra sus agentes que las doncellas espectrales son muy eficientes hay que recordar que de las distintas facciones del imperio con casi todas ya nos estamos llevando bien excepto Wizenland los que controlan Null una ciudad importante del imperio y como les decía aquí viene ya Arkeon el caos extiende sus tentáculos hacia el sur mantillando la tierra y con él marchan los guerreros del caos debemos prepararnos poder una guerra pero quien ha logrado unir a las beligerantes tribus que clase de campeón puede conseguir algo así es la hora de la destrucción mi señor Arkeon el elegido el señor del fin de los tiempos ha vuelto a entrar en el mundo con él marcha una inconmensurable horda del caos prepárate para el cataclismo que se avecina invasión del caos en el viejo mundo reina la desesperación pues ha llegado Arkeon el paladín elegido del caos y con él el fin de los tiempos del que él es señor antaño un sacerdote templario de Sigmar en el imperio Arkeon descubrió un terrible secreto que le llevó a renegar de su fe y entregarse a los dioses del caos a su servicio se ha dedicado a la destrucción del mundo derrotando a todos los demás aspirantes y elevándose a una posición de supremacía absoluta en los desiertos del caos de este modo ha conseguido el último logro conseguir la oscura coronación de convertirse en el elegido el vehículo mediante el cual los dioses oscuros unirán a todos sus seguidores y convertirá el mundo en un reino del caos a su estandarte están acudiendo los guerreros del caos y ahora es su maligna voluntad la que los guía adelante en una terrorífica oleada de destrucción que parece estar encaminada a arrasarlo todo a su paso la tierra gime bajo las botas de hierro de la gigantesca horda de Arcaon y con él viaja la muerte habrá en el viejo mundo un campeón lo suficientemente poderoso como para enfrentar al señor del fin de los tiempos lo descubriremos entonces ya vimos brevemente viene en camino Arcaon Sigval Coleg y Sarteroel o como se llama esa cosa algún día voy a aprender a pronunciar su nombre pero necesito poder leerlo mientras tanto pues vamos a apresurar la campaña de Baltasar y veamos la ventaja no hay que perder demasiado tiempo vamos a despegar este estandarte del fuego vamos a saquear y aún alcanzamos a ponernos a distancia de asaltar vamos a aumentar la experiencia las condiciones de combate martillo de Sigmar y para Baltasar estamos subiendo la defensa de sus fuerzas ya ganamos algunos recursos que nos permitirán empezar la reconstrucción de Hargit y en Aldor nos alcanza para algo no en Silvania Oriental como andamos 94 menos 6 vamos a dejar a Silvania Occidental Stirland no no nos alcanza para más tal vez perdamos Hergit o sea estos territorios pero si ustedes se fijan tenemos ya a Norland y a Kislev tratando de desplegarse lo cual nos va a ayudar a derrotar algunas fuerzas del caos tenemos aquí algunos rebeldes a los arrodes de Middenheim Salzemund está más fuertemente defendida Norland está más fuertemente defendida y por este flanco tenemos a Marienburgo que defiende en Carroburgo que nos sirve como colchón para defender a Aldorf pues no tenemos muchos recursos para más vamos a tratar fortalecer Hawkland lo más posible y aguantar ahí y bueno esto nos va a dar un poquito más de orden público y un poquito más de recursos seguimos seguimos el asalto que eran dos turnos antes de que se queden sin suministros en Oklahoma no voy a abandonar no voy a abandonar todo para correr hacia el norte con todas mis fuerzas porque de todas maneras no vamos a contener a los ejércitos del caos de un solo en una sola batalla tenemos que dejar que nuestros aliados se unan a la batalla y nos ayuden a enfrentarlos por eso al principio de la campaña muchos me decían hay que atacar Marienburgo y marchar al norte pero necesitamos esos aliados en el norte para que nos ayuden a debilitar el caos si no nos quedamos sin tropas y luego el caos marcha sobre nuestros territorios y ya no tenemos con que defender mantener la que s estaba en en me Yo soy el Patriarcho Supremo Vamos a desplegar a este agente Estamos mejorando a Karl Franz como guerrero Y aquí en el sur estamos a un turno Son dos o tres turnos para que podamos atacar Vamos a intentar asesinar a este agente Vamos a dejarle aquí un turno y luego lo vamos a mandar al norte Lo vamos a mandar al norte para Identificar donde vienen los ejércitos Del caos Baltazar ya únicamente Va a atacar el fior del dragón de hielo Y luego va a cruzar de regreso No 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 por ahí vemos en esta región andan los moños altos están asediando mirenla vamos a enviar al ejemplador a ayudarles mientras seguimos desarrollando Hergig vamos a dejar el campamento de destrucción para el torreón de latón y aquí vamos a construir los campos para el crecimiento lo más rápido posible ya tienen un ejército aquí Feldman Ingersoll va a ser complicado creo que hasta vamos a tener que abandonar el plan de atacar ahí pero ya dos turnos más la población ya empieza a sufrir desgaste fallo crítico perdimos a Leopoldo Bringer por cinco turnos y el orco solo es nivel cuatro y aún así paró a nuestro agente nivel siete pero por repente ya en este turno debe haber bajado a la mitad la guarnición en Oakenhammer Parabón ofrece alianza militar le aceptamos van a intentar asesinar a Grisval el taumaturgo me imagino que querrían decir bueno ya no sé vamos a dejarlo así sale conducto arcano a Grisval Lord pues intentaron asesinar a Balthasar Gere pero no creo que podamos destruir a Feldman Ingersoll más la guarnición tres cuatro bueno ponemos cuatro jinetes bárbaros más lo que tenga el ejército mejor vamos a regresar a la defensa vamos a destruir rebelde del caos vamos a liberar la batalla porque ya llevamos mucho rato sin pelear batallas y aquí tenemos aliados de Norland para ayudarnos y aunque las fuerzas de Hargroth cool no son tan fuertes vamos a pelear la batalla para probar nuestras fuerzas contra sus trolls y por supuesto nuestros cañones ojalá tuviéramos cañones los morteros hacen un gran espectáculo provocan algunas bajas pero los cañones son más eficientes sobre todo contra los monstruos cuando los llegan a impactar les crean verdaderos destrozos aún tenemos por ahí esos espaderos que es sustituirlos con grandes espaderos a esos lanceros sustituirlos con alabarderos vamos a iniciar el despliegue el terreno está un poco desnivelado nuestros refuerzos nuestros refuerzos vienen por detrás de ese lado entonces vamos a tratar de atrapar entre dos fuerzas al enemigo vamos a poner en el centro alabarderos en los flancos lanceros vamos a poner en el centro nuestra reserva de espaderos grandes espaderos para atacar apoyar en los flancos en el centro el emperador nuestro hechicero del fuego crossbowmen handgunners al frente y este va a ser nuestro núcleo de infantería caballeros por un flanco y nuestra artillería pues de momento va hasta adelantada y comenzamos la batalla no tenemos mucha visibilidad del enemigo están en una depresión ya aparecen aún no están fuera del rango de nuestra artillería entonces vamos a tratar de colocar nuestra artillería afortunadamente los moteros no tienen problema con el terreno elevado vamos a dar el tiempo de que marche nuestra infantería para que no se agote mucho arriba nuestros aliados de Norland las órdenes de Theodor y Gausser ver un ejército de Norland sin sus ballesteros acorazados y sin sus caballeros de la orden de el dios del mar es es bastante raro hacen falta para distinguir a Norland como como la fuerza que tradicionalmente son van a presionar nuestra caballería vamos a retirarla una vez si no rompe el robo no lo hice al menos vamos a replegar a nuestros aceleros 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 atacaron por el flanco pero nuestra formación nos permitió contenerlos y ahora vamos a por ellos vamos vamos a tener el fuego de nuestra rigería que ya no caiga sobre nuestros aliados los lobos van a regresar por este lado hay que mover una unidad para proteger a los fusileros que nos nos son sigmo el se secret envai acar russ guard russ guard for hell than hammer Me parece que estos son rebeldes, al perder creo yo que quedarán destruidos. Y más y eliminamos a su líder, Hargroth Kull. Y finalizamos la batalla. Nuestra artillería cumplió con el desgaste. Algo hicieron igual los misiles, aguantó nuestra línea. Pero creo que la fuerza principal de daños la provocaron los aliados. Ahorita listamos todos los recursos. Ya únicamente borramos a los residuos. Y marchamos a toda velocidad de regreso. A Hergik para recuperarnos. Aún no nos alcanzan los recursos para construir. Podemos desplegar a nuestro hechicero de fuego en Jogla para reducir costos de construcción. Ya movimos a Baltasar, ya movimos al emperador y a Alverich. Ya se ha reducido a la mitad del ejército. Vamos a resolver en automático. Resistencia a la magia. Bueno, vamos a ponérsela a los caballeros por si los hechiceros de los orcos nos mandan magia. Y vamos a saquear. Tenemos otro estandarte, pero en el momento vamos a darle a este general. Maestro de la espada. Y regresamos al castillo Drakenhoff para recuperarse más rápido. Y luego volvemos a atacar a O'Hammar para destruirlo. Y ahora sí, ya tenemos algo más de recursos. No, 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 no es suficiente para Hoglan. Para Estirland me gustaría construir el templo de Sigma. Para después poder entrenar a más cazadores de brujas. O en Silvania Occidental nivel 4, pero... Poder entrenar caballeros en Silvania Occidental. Pero más importante en Raikland, poder entrenar la fundición para nuestros cañones. Nos quedamos cortos todavía para los caballeros en semigrifo, pero... Y tal vez reclutar a un hechicero de la luz no nos alcanza. Y creo que no tenemos artillería en el ejército de Alverich. Aunque sea unos morteros hay que tener. Y hay que usar al ejército de Baltasar. Para tomar el fuerte ese de latón. En fracaso no tomamos Subva. Bueno, no podemos tomarlos todos. Vamos a desplegar el hechicero para reducir costos. De construcción. Vamos a recuperar al ejército del emperador. Vamos a traer a Baltasar Gell para que capture la torre de latón. Construir algunos edificios militares ahí. Y ahora vamos a atacar nuevamente. Hammer. Necesitamos un poco de artillería aquí. Ah, pero quedó destruida la muralla. Entonces sí podemos atacar. Y arrasar. Y esperemos que los enanos la vengan a colonizar. Y luego vamos por Subvar y luego por Crack Dromar. Crack Dromar no tiene murallas. Entonces podríamos incluso atacarla. Pronto. En Temperhof es donde íbamos a construir la artillería. Bueno, pues ya movimos. Estoy tratando de detectar dónde viene Arkeon. Normalmente, aunque no tengamos que la niebla de guerra nos limite. Como podemos ubicar Arkeon es por el Sarteroel. Que siempre se ve su... Como pulpo o los tentáculos que lo rodean. Pero ahora no lo veo. No los alcanzo a ver. Excelente uno. Y apenas empieza para el dos. No, no, no. No. No, no. Y... Ya vemos por allá Desembarcó al parecer Feldman En Norland Habrá que hacerlo Retrocede para no tenerlo presionando Si es Feldman Ingersoll Vamos a ver Para la emboscada Necesitamos 25% Si nos colocamos por aquí Aún alcanzamos a colocarnos En emboscada Y a ver si este Feldman Intenta pasar por aquí Trae algunos tross No va a ser nada fácil Y entonces tenemos que mandar Al emperador a tomar La torre de ratón Vamos a poner esto para seguir creciendo y esta casa no es lo que quisiera quisiera construir edificios militares pero necesitamos que se desarrolle más mientras tanto pues en Tempejo seguimos vamos a iniciar el asedio de Zufar serán 11 turnos para que se debilite su guarnición si tenemos que abandonar para defender otra zona abandonamos si no ahí mantenemos el asedio y aquí viene Colec Arcaon y Sarzorael Sarzorael algún día lo voy a pronunciar bien Sarzorael pues bueno ya los tenemos detectados van a venir y aquí está Sigval van a atacar Behaven y Wolfenburgo cuando ataquen Wolfenburgo nosotros vamos a apoyar con el emperador y con Baltasar Geld entonces avanzamos sur otra sal a 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 mi nos ofrecen alianza militar, la aceptamos. También nos ofrecen alianza, la aceptamos. En este momento como que se unen todas las provincias del imperio, Bretonnia y algunos de los enanos para enfrentar a esta horda del caos. No pudimos emboscarlos, nos atacan directamente. Pues vamos a liberar la batalla. Y me acabo de dar cuenta que ya estoy muy excedido en tiempo. Entonces vamos a esperar únicamente hasta la pantalla de listos para la batalla. Voy a terminar este capítulo y nos veremos en el próximo. Va a ser una batalla interesante. Ahora no me preocupan tanto sus jinetes porque tenemos unidades de misiles para contrarrestarlos. Pero como les decía, veremos esta batalla en nuestro próximo capítulo. No se lo pierdan. Hasta la vista. No se lo pierdan.